En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que actúa lleno de la autoridad de Dios entre nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado a sus discípulos y de una gran altitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verlo, el Señor se conmovió y le dijo, No llores. Después se acercó y tocó al féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, Joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entró a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. La autoridad de Jesús es una respuesta en este Evangelio tan hermoso ante todo a la compasión. A Cristo se le conmovió el alma cuando vio el dolor de esa mujer viuda que asistía al entierro de su hijo único. Y esa capacidad de Cristo de empatizar con el sufrimiento del otro lo lleva a una acción portantosa como la que nos nabra esta página del Evangelio de Lucas. Ante todo, quisiéramos crecer en desarrollar también en nuestro interior esas entrañas de misericordia al modo de Jesús. Y nunca dejemos de dudar que Cristo al ver ese dolor humano se conmueve profundamente. Nunca dudemos de presentarle en la plegaria los diversos dolores propios y ajenos que hacemos oración, confiados de que el poder de Cristo siempre puede actuar en aquel joven con un mandato imperativo Jesús le dice levántate y éste se incorpora y resucita. Que también nuestra fe, a veces un poco lánguida, que también nuestra capacidad de ser misericordiosos, a veces desvaneciente, resucite con esta voz poderosa. Te lo ordeno, levántate de tu pasividad, levántate de tu indiferencia, desaudeza y a este misericordioso. Levántate, te lo ordeno y confía en la autoridad de mi palabra que todo lo puede. En esa palabra, en este mes, nos fiamos por Cristo el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la infección del Padre Hurtado, aquel que también se fió en la palabra de Jesús y confió siempre en su poder, pidamos también nosotros hacernos misericordiosos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.